Gracias Oscar David por acompañarnos hoy en la barra de Sabri, ya no es la cocina de Adriana. Estamos aquí con tres invitados de lujo, los vamos a recibir con un fuerte aplauso porque realmente es un placer recibirlos. El Flaco Schiavi nos acompaña junto a Matamá, Tete y Manuel Caritza. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto recibirlos. Primero que nada, bienvenidos a la provincia de Mendoza. ¿Cómo los trata Mendoza? Muy bien, muy bien. Siempre nos sentimos muy cómodos y es espectacular venir acá. Bueno, y ahora vinculados con el mundo del vino. Exactamente. O sea, un pedacito de su corazón está acá en la provincia prácticamente. Lástima la pandemia, que no nos dejó estar un poquito más, pero bueno, estamos acá contentos de este nuevo emprendimiento, así que presentando el vino. ¿Cómo se empieza a hacer un vino? O sea, para el que no sabe, un día te levantás y decís me gustaría tener mi vino y ahí, ¿cuál es el proceso? Más o menos. ¿Así? Así como lo acabas de decir. Nosotros tenemos dos proyectos distintos, están muy ligados unos a los otros, pero el nuestro, con Pato, Eusebio y Julio Farías, arrancó, somos muy amigos y jugamos mucho tiempo al rugby juntos. Claro. Compartimos muchísimas cosas y bueno, la idea era mantener ese, todos retirados ya, así que queríamos compartir esa amistad y poder continuar el contacto. Exactamente, así que bueno, y el flaco, bueno, el flaco es amigo y contamos un poquito también. ¿Cómo surge la idea después de terminar con su carrera deportiva? ¿Qué los lleva a abocarse y a reinventarse a través del vino? Sí, sí, porque tenés mucho tiempo, por ahí todo lo que tenías de concentraciones y tenés que completarlo con algo. Y bueno, cuando fui a la presentación del vino de ellos, ya tenía la idea de tener un vino propio. ¿Cómo se llama tu vino? Último hombre. ¿Y el de ustedes, chicos? Dos, cuatro, cinco, seis. Por algún... Por el dos números de las camisetas, con los que jugamos. Claro, ahí está. Y yo último hombre porque era el último vino en la cancha. Claro. Entonces, bueno, me agarró esto de querer saber más, de abocarme un poquito más, de estar un poquito más metido en el mundo del vino. Y bueno, empecé a hablar con Euse, con Gonzama Sota, que es el enólogo. Empecé a averiguar, a explorar un poco de este mundo nuevo que es para mí. Claro. Que vengo de otro palo. Y bueno, salió de armar el vino, de estar, de armar las botellas. La etiqueta, el fraccionarlo, todo. Es que es todo un proceso. Claro, lo subestima. La etiqueta es muy complicado elegirla. Entonces, creo que la etiqueta es lo más importante, más a la hora. Ponerle, elegir el vino, la etiqueta es lo que te llama la atención. Es la carta de presentación, ¿no? Mirá, ahí lo estamos viendo. Después, lo que está adentro, obviamente, tiene que seguir y ser consecuente. Claro, por supuesto. Los dos creo que tenemos unas lindas etiquetas que representan mucho la identidad del proyecto también, que nosotros consideramos muy importante. Así que estamos súper contentos con las marcas. Y se viene hoy el Wine to Go. Quiero que me cuenten un poco acerca de este evento porque te digo, los fanáticos del deporte, tanto como del rugby, los hinchas de boca, seguramente van a querer darse una vueltita por ahí y poder chocar copas con ustedes. Exactamente. ¿De qué va este Wine to Go? Nos juntamos hoy a la tarde. Ahí están viendo la info en pantalla. Sí, bien, vale. Para que vayan tomando nota. Nosotros vamos a ir con nuestras copas, cada uno con su copa, minería por minería, con la gente, invitándolo a que pruebe los vinos, explicándole lo que representa el vino en cada uno de nosotros. Y después también está bueno porque el vino es encuentro, es conocer a la gente. Entonces, la verdad que es muy lindo para nosotros. Creo que cada uno arrancamos los proyectos también para esto, ¿no? Para poder compartir con la gente y todo. Y está buenísimo. Más allá de la bebida en sí, el vino se disfruta siempre. Claro. En una cena, en una reunión, los fines de semana. Siempre está bueno tomar su vino. Es lindo. Siempre. Hasta ahora también estaría bueno. Solo también, es solo en la que tratamos. También. Es un buen compañero. Y este Wine to Go es de manera gratuita. ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Conocen más o menos el recorrido que van a estar haciendo? Si se acuerdan. Si no, lo volvamos a poner patatas. Lo publicamos todos ya en todos nuestros Instagram. Listo. Ahí lo van a encontrar, entonces. De los marcas. Y la idea es sacar el vino a la calle y que todo el mundo se acerque. La idea es que también que la gente traiga su propia copa. Ah, para que lo clara. La idea es que la gente traiga su copa para poder probar todo sin problemas. Pero bueno, el que no tenga, por ahí puede conseguir una. Yo les voy a sacar totalmente el tema del vino y no puedo no preguntarles. Bueno, ya acá que estamos hablando de deporte. Hace varios días ya venimos hablando de grupo de chicos jóvenes de rugby que pegan y se lo apunta mucho a este deporte en particular. ¿Qué opinan ustedes al tener tanta trayectoria? ¿Qué opinan del tema? Creo que se está estigmatizando un deporte que en la mayoría de los casos no es así. Al contrario. Creo que es un deporte puramente integrador y que transmite muchísimos valores. Y no se puede generalizar por grupos por ahí de chicos que de repente cometen este tipo de actos que no son lo que el rugby predica. ¿Creen que desde la UAR o quizás aquí desde la unión de rugby de Cuyo deberían reforzar quizás algunos talleres, hablar con los chicos, cada club, tomar medidas en este sentido? ¿Falta avanzar? Cuanto más se haga eso, mejor va a ser la comunicación. Pero creo que es un tema de la sociedad. Rápidamente se estigmatiza el rugby porque por ahí los chicos son más identificables, porque sí nos movemos en grupos, porque son planteles grandes. Porque van todos unidos siempre también. Sí, pero la realidad es que la sociedad es agresiva hoy en Argentina. Vos, por cualquier provincia que vayas, en cualquier boliche, siempre hay altercados, situaciones. Cuando son gente por ahí que hace otros deportes o estudia otras cosas, no se los estigmatiza tanto, pero cuando es un grupo de rugby, enseguida los rugbyes violentos. Entonces creo que es algo que hay que tratarlo con un poco más de cuidado y saber sobre todo que no es lo que el rugby predica, eso está claro. A nivel club y a nivel unión. Y la educación en la casa también, me parece que tiene un peso muy importante. Y ya retirados del deporte, me imagino que es muy difícil alejarse 100% de lo que fue su club, de lo que fue su equipo, bueno, los chicos que están ahora en cada plantel. ¿Cómo lo viven estando ya del otro lado? ¿Cuáles son las sensaciones en el momento que uno toma la decisión y dice, hasta acá llegué? Creo que, perdón. Todos en general, digo, todos los rugbyes como fútbol. Fue el que se retiró último. Lo mío fue súper natural. Yo ya quería pasar a otra cosa, fue una carrera larga, empecé muy chico. Y nada, me fue surgiendo, fue una decisión que tomé en 3, 4 meses y fue súper natural, no lo sufrí. ¿No te arrepentiste después? No, la verdad que no, porque viví muchas cosas, buenas, malas, intensas, pero estaba para, sentía que no tenía más energía para dedicarle al rugby. Y bueno, el paso a la vida después del rugby fue súper, súper positivo y estoy muy contento. Lo mío fue, yo me retiré hace 8 años, a los 40 años. Bueno, tuviste una carrera deportiva extensa, ¿no? Sí, sí, y me retiré pudiendo seguir jugando, porque estaba en China, me quisieron hacer otro año más de contrato, que yo podía jugar tranquilamente un año más. Pero bueno, yo le había dado la palabra a Martín Palermo para estar en el cuerpo técnico. Guau, qué grosso es lo que estamos escuchando acá, es lo que estás hablando. Y entonces no, me pegué la vuelta y no sufrí nada. Te digo la verdad, porque me retiré como quise. Te diste todo también, me imagino. Yo, el cuerpo me, el cuerpo me, podía seguir jugando, pero cuando dejé de jugar tampoco era que el cuerpo me pedía seguir jugando. Me retiré y chau, que toquen a la plata. Y me quedo acá, lo dice todo también en el tema del amor, porque nosotros acá los martes, y ahí seguimos con él también, nosotros acá los martes tenemos un segmento que hacemos curiosidades del mundo. Y tenemos a los argentinos que por ahí se vincularon con alguien de Hollywood. No, aclaremos los tantos. No sé, yo te digo Hollywood para que vos digas el nombre, lo voy a aclarar. Me dice por acá, Sandra, Sandra Bullock. Sandra Bullock, ¿qué onda con eso? De repente hablamos de Sandra Bullock, ¿viste? Sí, que no estaría acá. ¿Qué? No estaría acá. Ah, o sea, no, lo de mentís. Jorge Real, mirá, anotalo, ventura. Estaría en Hollywood, sin interés. Claro. Fue mentira, pero... Estarías en Beverly Hills, ¿qué fue? Armó Fantino en el programa que tenía él anoche, dice, seguime el juego. Ah, ok. Lo sacó de la galera. Lo sacó de la galera. Yo no sabía, yo no sabía que iba la galera. Pero vos le habías dicho, me parece bien a Sandra Bullock. Claro, o ella lo dijo de vos. Él lo sacó. Ah, ok. Él le pintó Sandra Bullock. El mar de fondo, el programa ese que tenía anoche. Sí, sí. Le pintó y me dice, seguime el juego. Bueno, le seguí el juego, yo justo me había ido a Cancún y... Bueno. A los dos meses paso a Boca. Yo jugaba en Argentinos Unidos. Paso a Boca y explotó todo. En todos lados. La gente se lo creyó, ¿en serio? Claro. Salió en todos lados. En todos lados. Hasta le hicieron una pregunta de ella. Bueno, pero linda mujer. Claro. No te vinculas, no. ¿Qué dijiste a Fantino después de los dos meses? Que vos no tenés nada que ver con el tema de la paranda, el espectáculo. ¿Cómo te despedaste? No, no. Después una vez que... Yo estaba soltero, no me importaba nada. Claro. Después ya una vez que se empezó a agrandar y me empezaron a preguntar en todos lados. Salía de mentir, que era decir una mentira, que fue una idea de Ale. De Fantino. Y quedó una historia. Claro. Bueno, tuviste un amorío con Sandra Bullock en la imaginación. En la imaginación de muchos. Que quedó para el recuerdo de muchos. Chicos, y ahora estando ya retirados, ¿se ven formando parte de algún cuerpo técnico? Tanto del rugby, ya sea en la selección, de algún club. ¿Tú les gustaría formar parte del deporte desde ese lugar? Yo en mi caso particular estoy entrenando a mi club formador, por ejemplo. La primera de mi club, así que lo disfruto mucho, pero completamente amateur y por pasión. Por ganas de volver al club, seguir vinculado, tal cual. Pero la verdad que creo que todos tenemos proyectos personales, distintos proyectos profesionales, personales, en los cuales estamos dedicándonos. Uno de ellos es los vinos, pero también cada uno hace con sus cosas. Así que creo que sería lindo por ahí tener, si en algún momento se tiene la oportunidad de algún seleccionado o algo así, sería algo para analizar. Pero creo que por el momento estamos concentrados. Y el vino me parece que tiene bastante trabajo. ¿En tu caso, Flaco, te ves dirigiendo? Yo te digo la verdad, no. Arranqué para otro lado, estoy haciendo asesoría financiera para jugadores de fútbol, family office. Tratar de ayudarlos un poco, encauzarlos en lo que es la vida después del fútbol, el tema de las inversiones, residencia fiscal. Entonces estoy tratando de meterme de lleno en eso y tratar de seguir ligado al fútbol en ese sentido. Después dirigir ya, tengo un hijo adolescente y necesito estar los fines de semana. Claro, te quitaría el tiempo que no tuviste en su momento. Exactamente, entonces tienes que empezar a viajar, tienes que empezar a... Porque es más tiempo que hasta que un jugador, porque la cabeza, claro, más tiempo. Más, porque la cabeza del jugador juega, va, entrena y se va a su casa. Entrenó, tiene toda la tarde haciendo partidos. No puedo dejar de preguntarte por lo que pasó con Enrique Elme, los bajó los muchachos del micro. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Alguna vez en tu carrera deportiva viviste algo similar? No, no, no. ¿Como ex-bocatía? ¿Lo tengo que preguntar? No, no, no. Nunca, nunca. ¿Qué preguntita? ¿Lo tengo que preguntar? No, nunca me pasó y tampoco lo veo mal. Ok. Porque está en su derecho, es directivo. ¿Pero la forma, te pareció? Por ahí, si es verdad como lo explicó, no tiene nada mal. Claro. Porque él quiso, es verdad que para llegar desde la gomonera hasta el vestuario, tenés media hora hasta que te sacas foto y todo eso tardás mucho. Entonces él quiso hablar, darle su apoyo a los jóvenes. No alcanzó a atajarlos, ya estaban en el colectivo. Están todos derecho, aparte vos cuando terminás del vestuario al colectivo tenés 50 metros. Claro. Los jóvenes hoy se bañan y salen enseguida, porque quieren llegar a su casa. Son como más exquisitos, me da la sensación, los jugadores. No sé, no se me da esa sensación hoy en día. No. Antes eran como más, no sé, más relajados. Poder estar como muy farándulas. Lo que pasa es las redes sociales. Yo creo que eso un poco lo cambió, no el fútbol, todo. Todos los ámbitos. Y yo, por ahí, vos apenas terminas el partido, ya ves los chicos en el vestuario sacándose fotos. Compartiendo todo, más información. Compartiendo todo, que antes no pasaba. Pero antes te quedabas en el vestuario, en el jacuzzi, tomando, comiéndome un sándwich, tomando una cerveza, después del partido. ¿Te quedás con eso o con lo de ahora? El famoso tercer tiempo, te quedás con lo tuyo. Claro. Porque Boca tiene un jacuzzi grande y después del partido nos metíamos ahí, cervecita, el sanguchito, nos quedamos a charlar del partido. Perdíamos, ganábamos. No nos costaba. Pero son las generaciones. Sí, totalmente. En rugby pasa lo mismo. Muy diferente a lo que éramos. Nosotros por ahí fuimos los últimos de la vieja escuela. Y el partido de nosotros cambió mucho. Hay que adaptarse. Sí, te tendré que adaptar, porque si no... Sí, no, totalmente. Me pasó cuando te quedaste en la reserva. Si no te adaptás al mundo del chico... A lo que estamos viviendo ahora, esta era. Yo no lo dejaba usar el celular en el vestuario, por ejemplo. Pero era el chico de la reserva. Tuve una charla el año pasado que fui a Europa con Simeone y le pregunté esto. Le digo, ¿cómo hacés para manejar el tema de lo celular? Me dice, flaco, te tenés que adaptar, porque si no... Yo 10, 15 minutos antes del partido le digo, chicos, basta. Me estamos jugando el fútbol, claro. Pero no le podés decir nada, porque dice, todos los pibes tienen aviones privados, terminan acá, en una hora están en Milán, paseando. Otro categoría. Otro mundo. Todavía mejor que el jacuzzi. Claro. Tal cual, el jacuzzi se quedó, mirá. Pero mejor que el jacuzzi. Están en Milán, al toque. Qué bueno que hayan fusionado igual también el deporte del rugby con el fútbol, más allá de con el vino, ustedes que se hayan juntado. Está re bueno también, los deportes que tanto representan por allá a los argentinos. Sí, es cierto. Esto también es re lindo. Si les parece, vamos a volver a repasar. Vamos a poner las imágenes en pantalla para que nadie se pierda este Wine to Go, que arranca hoy, mañana también. Por lo que veis, 5 y 6, comienza el evento. No, 5 y 6 de la tarde. Estoy viendo la etiqueta del vino. Estás viendo la etiqueta del vino. Estoy viendo la etiqueta del vino. Está muy buena. Está muy buena. Está re linda, claro. Los números de la camiseta de los chicos arranca hoy, y solamente hoy. 5 de noviembre, tipo 17 de la tarde, te vas para allá a la ciudad, te llevas tu copa. Esto está buenísimo también, la iniciativa de llevarse la copa para no generar mucho residuo, que sea un evento que vaya dejando mugre a su paso. Está muy buena la iniciativa de sumarse a este Wine to Go. Y además preguntarles, chicos, para cerrar, ¿dónde pueden conseguir sus vinos? Si ya están a la venta, las distintas vinotecas de Mendoza, ¿cómo puede ser para adquirir uno? En todas las vinotecas que vamos a estar hoy, van a estar disponibles. Perfecto. Buenísimo. ¿Y tienen redes sociales del vino? Página web, quizás, para poder ubicarlo de alguna manera. Sí, redes sociales del vino. Tenemos Instagram, tenemos página web, los dos, Último Hombre y 2456 Wines. Perfecto. Así que Último Hombre Wines también. Por si alguno los quiere probar, allí van a saber dónde adquirirlos. Bienvenidos, son para esta tarde. Chicos, un placer enorme conocerlos y que los han visitado. Gracias por su tiempo y ojalá sea con todos los éxitos este evento. Y qué bueno la aclaración de Sandra Bullock. Mi papá se debe estar queriendo morir en la cama, así que le mandamos un saludo. Saludos al papá. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Mejor de Mañana. En un ratito venimos para compartir mucho más.